Maradona llega a Colombia para realizarse evaluaciones médicas de una rodilla El exfutbolista Diego Armando Maradona llegó a la ciudad colombiana de Cali en donde se someterá a revisiones médicas que determinarán si debe ser operado nuevamente de una rodilla por el médico de la América de Cali, Germán Ochoa. Así lo informó este lunes el diario El País de Cali que indicó que Maradona, campeón con Argentina en el Mundial de México 1986, llegó a la capital del departamento del Valle de Cauca el domingo. El médico Ochoa, hijo del exseleccionador nacional de Colombia, Gabriel Ochoa Uribe, ya operó a Maradona de una rodilla hace algunos años. La revisión médica, que se realizará en la clínica Sebastián de Belalcázar, determinará si Maradona necesita una nueva cirugía para solucionar las molestias que lo aquejan desde hace unos cuatro meses. En el Mundial de Rusia, Maradona será comentarista para una cadena italiana, no es la primera vez que el exjugador está en Colombia por asuntos de salud. En marzo de 2005 fue sometido a una cirugía de bypass gástrico en la caribeña Cartagena de Indias por el médico Carlos Taus. En esa oportunidad el argentino pesaba cerca de 120 kilos y necesitaba bajar de peso por salud, según dijo en su momento Taus. A finales de abril pasado, Maradona dejó de ser técnico del Al-Fujira, de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, tras fracasar en su intento de ascender a la máxima categoría del fútbol local. Como entrenador, Maradona estuvo al frente de los argentinos Deportivo Mandillú, 1994, y Racing Club, 1995, del Al-Bal, 2011 a 2012, también de los Emiratos Árabes, y de la Selección Argentina, 2008 a 2010. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania, 4 a 0, que a la postre se alzaría con el título, EFOS Diego Armando Maradona Deportes.